Hola, hola, ¿cómo están chicas? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un vlog más. Hoy es sábado. Vamos a empezar a prepararles su desayuno a los niños. Ya ahorita son las 9 de la mañana, apenas despertaron y pues vamos a apurarnos porque las niñas hoy tienen gimnasia y pues después de ahí tengo que ir a hacerme otros análisis al hospital, así que vamos a apurarnos ya porque ya. La gimnasia la tienen a las 11 de la mañana, me quería bañar, necesito arreglar a Noah, tengo un tiradero en la cocina como pueden ver, muchas cosas que hacer chicas, pero bueno. Vamos a apurarnos con el desayuno y ya de ahí vemos. Aquí estoy pelando ya unas papitas. La verdad no sé ni cómo hacerlas, no sé si con huevo. Ahorita me da, no se me antoja nada el huevo, así que yo creo que me voy a apartar yo unas y pues ya las demás sí se las hago con huevo a los niños. Pero bueno chicas, déjenme apuro porque ya como les digo es tarde y pues siempre con el tiempo corriendo, siempre, siempre. Y bueno pues ya piqué aquí mis papitas, vamos a agregarlas. Voy a agregar ajo en polvo, paprika y un poco de sal. En lo que está eso también voy a empezar a cortar cebollita. Y tomate. Y bueno ahora sí vamos a agregarle el jitomate y la cebolla. Aquí también ya le puse yogur a Noah. Y bueno pues así quedó un platito de Noah, yogur, fruta, papitas y una quesadilla. Ahora sí Noah está desayunando. Y bueno ya ahora sí ya estoy lista, ya sí me alcancé a bañar rapidito. Ya Noah está listo. Kimmy me ayudó a arreglarlo. Así que ahora sí vámonos a las clases de gimnasia en las niñas. No más que antes voy a pasar a dejar a Noah y a Kimmy con mi mamá. Está en un muy chiquito lugar como para llevármelos y estar esperando ahí una hora. Pero bueno vámonos. Bueno chicas ya estamos aquí en la clase de gimnasia de las niñas. Apenas empezó la clase. Empezó un poquito tarde pero ya empezó. Ahí están las niñas. Ahora a Danita y a Samanta les tocaban separadas. Por allá está Danita y por allá a Samanta. Samanta a mí me quiere que la grabe. ¿Cómo le hace? ¿Está bien? ¿Está bien? Danita ande por allá. Ay chicas ya me está dando un sueño horrible aquí. Ahora sí ya voy a una danita para acá y Samanta está allá. Ya es ahí ahí las niñas. ¿Listas niñas? Bueno, ya que salimos de las clases de gimnasia de las niñas, ahora voy a ir aquí al hospital. ¿Se acuerdan que les comenté que tenía que regresar y no vine ayer? Así que aquí ando ahorita. Solo espero que sí estén atendiendome ahorita. Bueno, pues ya llegamos aquí a la casa. Ahora vamos a ir a recoger a Noah y a Kimmy de la casa. Me dio un dolor de cabeza muy fuerte, chicas. Entrando al hospital, olía, de primero se me hizo bien rico. Olía comida china, ¿verdad Ana? Como el orange chicken. Y dije, ay, qué rico. Hasta dije, hoy al rato voy a agarrar comida china. Pero ya después fui a que me hicieran pues los análisis y todo. Y salí y me empezaron a dar unas náuseas horribles. Las niñas se querían quedar ahí porque el hospital tiene como un jardín, ¿verdad mami? Con una fuente y luego que miró, miró el sign que había una cafetería. So ella se la imaginó así como café con cupcakes y no sé qué, ¿verdad Ana? Entonces querían ir. Pero yo le digo, no mi amor, aquí en el hospital está la gente enferma, que no se siente bien, recuperándose. Y pues no es como un lugar así como para pasarla bien, así. Pero bueno, ahorita voy a ir a recoger a mis chiquillos hermosos. Noa se quedó bien teíste, se quería venir conmigo. Pero bueno, vamos por ellos y a ver si me quita este dolor de cabeza horrible. Eso que sí desayuné, sí desayuné. Y vean chicas, le pedí esta cariola prestada a mi hermana, porque mañana vamos a salir y no tengo una para Noa. Y vamos a caminar. Así que vean, no se quiere bajar, ya llegamos a la casa y no se quiere bajar de la cariola. Vente Noa, vamos. Mira, ok. Vamos. 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 Chao. No se quiere bajar. Pasealo mi amor. Bueno, chicas, pues ya estamos aquí en la casa. Ya son, ¿qué? ¿Qué horas son? Son las 4.32 de la tarde. Tengo hambre. Traigo como antojo de unas pupusas con el, no sé cómo se le llama, curtido. Lo que le ponen que es como una repollo y no sé qué tanto. Antes cuando yo estaba yo estudiando tenía una amiga salvadoreña. Creo que hizo salvadoreños. No. ¿De Guatemala? Ay, no sé. Pero el chiste es que mi amiga llegó a la pandemia y nos tocó estudiar, pues, por Zoom, por computadora. Entonces, ella se puso a vender comida, me imagino que, pues, para ganar dinero, ingreso. Entonces, ella, a mí se me hace increíble porque ella nos traía la comida desde donde ella vivía, que era como donde vive mi tía, como a 35 minutos a donde yo vivía. Así que, pues, yo me encargaba de ordenarle, pues, buenas cosas, buena cantidad para que no viniera nomás en balde. Entonces, ella hacía, nomás le compramos pupusas o algo más. ¿No te acuerdas? Creo que solamente pupusas, ¿no? El chiste que ella hacía unas pupusas tan ricas, no se imaginan, venían con su salsita, su quesito, su curtido, ese que le digo, no sé si se llama curtido, pero es así como repocho. No sé si con zanahoria, no recuerdo muy bien. Pero el chiste que ella dejó de hacer eso y yo hasta como hace un año le mandé mensaje. Oye, si vuelves a hacer eso, déjame saber porque estaba bien rico tus pupusas. Y, pues, la verdad, para que encuentres algo así, aquí donde yo vivo, pues, sí está canijo. Tenemos que ir como para Los Ángeles o así para lugares más retirados para poder encontrar así unas pupusas muy ricas y originales, ¿verdad? Compro una, a veces compro unas que vienen en caja congeladas, pero vienen bien gruesudas, viene más masa que nada y, pues, no, nada que ver con las que hacía mi amiga. Pero, bueno, chicas, ya hasta aquí voy a grabar. Ya el día de hoy ya se fue. Estoy viendo que vamos a cenar. Tiene tan enfermita, tiene fiebre. Ya ni me gusta decirles porque siempre dicen, ay, tus hijos siempre están enfermos. Pero, pues, yo siento que son etapas en los niños que se enferman a cada ratito, no sé. De hecho, yo siento que tienen mucho tiempo que no se enferman así seguido. Lo que fue Kimmy, yo sufrí tanto con ella de niña. Ella se enfermaba tanto, chicas, no se imaginan. Mucho, 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 mucho. Demasiado. Demasiado se enfermaba ella. Ella tiene asma, así que yo con ella sufrí muchísimo, muchísimo en todo eso de que se enfermaba. Le daba fiebre. Le teníamos que poner la... No me acuerdo cómo se le llama, pero es una máquina con... Ay, no recuerdo, chicas, la verdad. Ya tiene muchísimo tiempo que ella no necesita usar esa máquina. Para que se le aclare esos plumones, gracias a Dios. Pulmones. No dije plumones, ¿verdad? Ay, no. Y ya después, ya además, grandecita, ya nomás le dio un inhalador. Pero gracias a Dios que no lo ha usado, no lo ha necesitado. Ya tiene como unos, ¿qué? Cinco años que no lo necesita. Así que, pues, estoy muy contenta. Así que para mí que mis hijas se enfermen cada mes es, gracias a Dios, no es mucho. Porque créanme, cuando yo les digo que Kimi se enfermaba demasiado. Y no nomás que demasiado, sino bien fuerte. A veces tenía que hasta llevarla al hospital. Si no me equivoco, varias veces fue hospitalizada. Por lo mismo que la fiebre era muy alta. Ella era muy pequeña. Tenían que ponerle la máquina con el inhalador. Ay, no, muchísimas cosas ya. Pero, por eso ya a veces ya no quiero decir eso. Porque yo me imagino que ustedes ven los videos y después les sale otro que están enfermas. Y pues por eso dicen, ay, siempre están enfermas. Pero, pues, no, yo siento que es normal. Una gripa, nomás digo una gripa. No significa que están enfermas caídas en la cama, no. Simplemente cuando yo digo, oh, tengo una gripa, estoy enferma. Pero no significa que estamos así como decaídos ni nada. Aunque siento que ahorita nos va a agarrar una gripa a todos. Ya, puedo escuchar mi voz o estoy cansada, no sé. Pero bueno, mañana les voy a estar grabando también. Porque mañana, si no cambiamos de planes, vamos a salir, chicas. La verdad, depende cómo me sienta. Porque hay días que yo me siento como si nada. Hay días que me siento fatal, que ni siquiera me quiero levantar de la cama. Pero bueno, vamos a ver si salimos o no. Y me va a encantar grabar mañana porque esos son unos lugares donde, es el lugar donde vamos a ir. Si es que vamos, es, hagan de cuenta que llevamos como 10 años yendo para allá. Y siempre vamos a ese mismo restaurante, siempre vamos a ese mismo lugar. Y es bonito. Todavía ni siquiera tenía a Dana, ni a Samantha, ni a Noah. Nomás tenía a Kimi. Cuando empezamos a ir a esos lugares, por allá, a esos rumbos. Y la verdad que es muy bonito. Ella se acuerda, ¿te acuerdas de mí? Otra chiquita. Ella se acuerda. Y a ella le gusta ir porque pues mira muchas cosas, mucha gente, mucha comida, ¿verdad? Bien rico. Pero bueno, a ver si podemos conseguir ahí las pupusas que se me entornan. Pero bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Si llegaste hasta aquí, coméntame un corazón morado para saber quiénes son. Pero bueno, cuídense mucho y nos vemos mañana con un nuevo video. Bye. Digan bye, hijas. Bye. Bye. Samantha está doblando su ropa. Porque sí, chicas. Ellas también tienen obligaciones. Y Samantha, su obligación es doblar su ropa, acomodarla y todo eso. Y eso está haciendo eso ahorita porque no lo había hecho. Ya ellas lo hicieron, Dana ya lo hizo y ella no. Pero bueno, eso no tiene nada de malo. Bye. Bye.